Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos aprobaron una moción para exigir al Ministerio de Hacienda destinar el 40% de los recursos del crédito del Plan de Descarbonización al pago de la deuda que el Estado tiene con la Caja Costarricense del Seguro Social. Se trata de 400 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo y el Gobierno de Corea del Sur. La moción apoyada por Sofía Guillén del Frente Amplio, las liberacionistas Katia Rivera y Monserrat Ruiz, la social cristiana Vanessa Castro y Olga Morera de Nueva República, especifica que Hacienda no podrá disponer del 60% del crédito hasta que se compruebe el giro de los recursos que otorgaron a la Caja. Hemos decidido respaldar la propuesta de la diputada Ruiz de darle 40 a la Caja. No, no, señor ministro, no se trata que no quiera, tiene que hacerlo y tiene que hacerlo porque en esta moción ya no es dele 40 y déjese 60 y si quiere le da 40 y si no, no pasa nada. No, en esta moción, si usted no da los 40, no puede usar los 60. Dado que no hubo ni siquiera interés en presentar las proyecciones en indicadores, pues veo muchísima más razón de hoy condicionar bajo esos porcentajes y siempre un poquito más a la Caja en este momento. Los diputados cuestionan al jerarca de Hacienda no trasladar los recursos de créditos aprobados anteriormente a la entidad aseguradora y por ello decidieron establecer la obligación mediante la aprobación de la moción. Hacienda no trasladar los recursos de créditos aprobados anteriormente a la Caja en este momento.